Hola amantes de las gorras, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Ro y este es el episodio 170 y estoy muy emocionado, yo sé que lo digo seguido, pero ahora sí estoy muy, muy de verdad muy emocionado porque por fin les voy a poder mostrar la colaboración de Rótulos Bautista con los Guerreros de Oaxaca me hicieron llegar del uniforme completo la gorra y el jersey, entonces vamos a revisar eso que está espectacular pero antes les quiero también enseñar la marca mexicana Overrated, lleva un poquito más de un año es prácticamente nueva, pero está haciendo muy buenas cosas, entonces quédense porque va a estar corto pero con mucha calidad y antes de empezar les recuerdo que se suscriben al canal y activen las notificaciones si no lo han hecho, así no se pierde ningún video y a mí me ayudan a que esto le llegue a más fans de las gorras ahora sí empezamos Del sábado al prácticamente martes se llevaron a cabo distintos eventos por los SNOWS, los Sneaker Game Awards yo tuve la suerte de ser invitado el domingo a uno de los eventos que fue más bien como una expo hubo algo de música, hubo justamente como dice el nombre, expositores que estaban vendiendo desde arte, juguetes obviamente sneakers, pero también había marcas de gorras y entre ellas está Overrated tuve la oportunidad de estar platicando un rato con tal cual el creador, la mente maestra detrás de esta marca que se llama Jonathan, me obsequió esta gorrita, obviamente platicamos un poquito de la historia de cómo es que surgió tanto el nombre como la marca y pues tienen prácticamente desde enero del 2023 entonces un poquito más de un año y han estado lanzando y lanzando gorras pues ahora sí que a diestra y siniestra enfocándose mucho en este tema de las ciudades tienen muchas ciudades de Estados Unidos, pero también ciudades del mundo ahorita lo vamos a ir platicando un poquito más, también hay de México y ahora ya incluso están incursionando en el tema de la ropa entonces desde Guadalajara para el mundo está Overrated y los bordados la verdad y lo que están haciendo está muy interesante y les quiero hablar de esta gorrita que como pueden ver es este corte que también lo estamos viendo cada vez más que tenemos aquí al frente justamente este doblez en los paneles frontales que más bien es como un panel que está doblado aquí no es como las de seis gajos, es decir, esta es de cinco porque el frontal es uno solo que tiene este doblez aquí para los que están más familiarizados con Newer es los que luego le llaman como el A-frame que está igual ahorita surgiendo muchísimo y obviamente también tiene por la forma de la gorra tiene ya una visera que viene curva entonces también este es un corte que la verdad se ve bien le queda muy bien a mucha gente yo creo que por eso está teniendo muchísimo éxito esta gorra claramente está haciendo alusión a Los Ángeles no tanto a tema deportivo obviamente por ahí sí a veces hay algunos elementos que utilizan para jugar con a veces colores de algunos de los equipos de esas ciudades pero no necesariamente y este es un claro ejemplo en el que tenemos una corona beige está muy bonito ese tono, me gustan, ya saben que a mí me gustan las gorras con coronas claras y para además, por eso la escogí, el botón y la visera en azul cielo la verdad es que es una combinación muy bonita sí se antoja muy playera pues justamente es lo que vemos al frente las palmeritas justamente ahí de la playa y las letras L y A que me gustó mucho el bordado muy limpio, muy fino, muy bien detallado muy muy apretado o sea la verdad todo eso es lo que se ve ahí muy buena calidad en el bordado y luego rematando con esa línea ahí concéntrica con la este en amarillo que ahí da un buen contraste y se ve muy bonita combina muy bien el tono de las hojas de la palmera y del tronco la verdad que también se ve muy bonito están muy bien elegidos esos colores ahí me ha platicado también Jonathan que pues trae él es diseñador pues está en fría justo con su diseñadora tal cual transmitiéndole las ideas los conceptos que se le vienen a la mente para que ella lo pueda plasmar y pues obviamente ya a la hora de que se manufactura la gorra se borda y todo eso quede muy bien aquí atrás tenemos la marca Overrated tenemos las letras en azul y se puede decir que el lobo solo ¿no? este es el completo pero también la doble R una viendo hacia un lado y la otra hacia el otro la verdad es que está bien es sencillo es limpio y se ve muy bien y viene el nombre pues tal cual de que él veía que muchas cosas o él sentía que muchas cosas estaban Overrated que eso tal cual quiere decir sobrevaloradas ¿no? entonces como que él quiso jugar con esa frase y tal cual el eslogan es Perfection is Overrated que tiene toda la razón ¿no? aquí es justamente lo que les decía tiene su etiquetita aquí con el al lado del snapback de la doble R la verdad que muy bien y vean del lado izquierdo otro bordadito se ve ahí como el coche convertible unas colinas y dice dice Hollywood ¿no? tal cual haciendo alusión al letrero de Hollywood famoso pero con un estilo ahí este muy interesante y dos estrellas azules con el contorno café el undervisor es igual que la visera por dentro es clara me gustó aquí la etiqueta que tienen adentro con este verde fosforescente la verdad que muy bien obviamente sus también sus cintas por dentro con la marca y lo que les decía me voy a quitar el cartón el eslogan que es Perfection is Overrated pues la verdad que gorras que se ven de muy buena calidad están hechas en China esto no es es producto mexicano diseño mexicano pero están fabricadas en China como en muchos casos entonces todo eso es lo que vale la pena comunicarles para que sepan que producto están llevando de donde viene quien está detrás cual es su propuesta y pues donde lo pueden conseguir vayan y síganlos en sus redes están sacando muchos muchos diseños por ejemplo en San Valentín me platicaba que sacó una edición limitada y voló entonces quiere decir que están haciendo muy bien las cosas la gente los está volteando a ver y pues con justa razón entonces vayan y chequen Overrated bueno ahora sí un redoble de tambor porque esto cuando se anunció yo me fui de espaldas la verdad que ahí pues incluso antes de saber que me iban a hacer llegar esto directamente los guerreros de Oaxaca y que aprovecho para agradecer muchísimo ahí a Emilio y a obviamente al jefe Santiago por tomarme en cuenta para poderles mostrar esto que la verdad yo ya lo estaba buscando no estaba tan fácil de conseguir no sé creo que ya ya está más surtidas la tienda de los guerreros y creo que en New Era México pero el inicio cuando lo anunciaron corrí a quererlo conseguir y no no estaba tan tan fácil también agradecer también a Agustín Marte que justamente él es de Oaxaca ya lo he mencionado varias veces aquí en el canal y él también me ayudó yendo a la tienda de los guerreros para ayudarme a conseguir esta gorrita así es que ya tengo una para usar y una para dejarla así intacta coleccionable incluso para exhibirla pero bueno de qué se trata esta pues es parte de los de los cuatro uniformes que lanzaron para esta temporada este es obviamente el que llamó muchísimo más la atención porque es la colaboración con a Bautista o Rótulos Bautista que tiene pues ya muchísimos años de trayectoria en Etla ahí en Oaxaca también son obviamente originarios de ahí que pues especializan esto es un arte tal cual un oficio sí pero yo creo que es arte lo que hacen que es justamente este estilo clásico de los rótulos pues para los comercios los pequeños negocios también para adornar la ciudad que tienen un estilo muy muy específico muy de la región con colores y estilos que tal cual nos recuerdan justamente las calles de Oaxaca entonces es muy importante esta colaboración los guerreros ya han hecho colaboraciones importantes con otros artistas también del estado y pues este es yo creo que como que la culminación de esas colaboraciones y esta es la que quedó increíble justamente nos vamos con obviamente esto no tiene que ver con los colores de los guerreros pero para nada ese era el objetivo el objetivo era justamente las raíces y todo lo que tiene que ver con Oaxaca su gente sus tradiciones y los rótulos entonces es una gorra con la corona roja completamente tenemos el botón en este azul cielo y después todavía el otro color que predomina obviamente es el amarillo que lo vemos en la visera y justamente aquí en el logo yo cuando vi las primeras imágenes pensé que era la gorra tal cual roja el bordado al frente el detalle aquí en la visera de Abautista pero no sabía lo que me esperaba en la parte de los paneles laterales y traseros que ahorita vamos a ver al frente bueno también los botones en amarillo perdón los ojales tenemos aquí el bordado de Oax ese es uno de los logos de los guerreros pero vean los detalles que hay porque no es un solo amarillo son dos tonos de amarillo y muchos detalles aquí como tenemos estas líneas que es justamente como si hubiera sido pintado con pincel eso está increíble que hayan logrado ejecutar así este bordado incluso tenemos aquí también unos contornos en rojo que acompañen y le dan esa profundidad que logra hacer con su arte tanto Arturo que es el papá como Giovanni su hijo que es el heredero del oficio aquí con el mismo tono de azul estas estrellitas también clásicas de los rótulos que adornan siempre los nombres y ahora sí ya nos vamos a lo demás del lado derecho tenemos esto me encantó que se votaran por poner la bandera de nuestro país siempre es bonita siempre se agradece esto es lo que a mí me sorprendió no sabía que tenía todo este bordado en el mismo tono de la gorra que entonces no hace que tal vez se sienta sobrecargado ¿no? con demasiado color nos concentramos aquí al frente pero en la parte de atrás cuando te acercas ves todos los detalles está increíble tenemos aquí guerreros justamente también parte de su identidad las espadas ahí cruzadas bueno dice vamos guerreros tal cual uno de sus slogans tenemos un agave importantísimo el mezcal allá más estrellas un chapulín o un saltamontes también importante en Oaxaca la G de los guerreros después aquí otra vez Wax Heat tenemos una matraca un bat está lleno de detalles una pelota encendida y luego terminamos con la leyenda en el campo de juego hasta que caiga el último out obviamente el logo de la liga mexicana y la bandera de Neura en contraste amarillo una verdadera maravilla de ejecución porque en lugar de pues sí deleitarnos con un bordado al frente muy bonito y otras cosas en la visera tenemos toda la gorra adornada de manera excepcional ya lo había mencionado aquí está la firma en contraste con rojo a Bautista y vean no paramos vean nada más el bordado en el undervisor que también es rojo y lo mismo el bordado pero este relieve y que diga Oaxaca completo es una verdadera belleza ahí está el sticker también de la marca rótulos Bautista y lo mismo su etiqueta aquí adentro no tengo ya de verdad me quedé sin palabras con esta gorra es una verdadera joya si pueden hacerse de esta gorra aunque no le vayan a los guerreros la verdad es que yo creo que es una pieza que va a pasar a la historia de lo mejor no nada más de esta temporada 2024 de la liga mexicana de béisbol yo creo que de lo mejor que se ha hecho en cuanto a colaboraciones con el béisbol mexicano y para mí también es muy especial porque mi familia mi abuelo materno era de Oaxaca entonces es un estado que es muy importante para mi familia tenemos mucho cariño y obviamente también nos encantan sus tradiciones y su comida siempre ya tiene un rato que no he podido ir entonces espero ahora poder ir a darme una vuelta al estadio lucir ese jersey y pues no sé ya de verdad que me quedé sin palabras con esta gorra y para acompañarlo también obviamente está el jersey que es una verdadera joya también una chulada que combina perfecto pues con la gorra la gorra como decimos es la corona creo que es ahí lo principal pero obviamente el uniforme también tenía que hacerle justicia a esta colaboración y aquí lo tenemos es un jersey que tiene se puede decir el torso el cuerpo es blanco para que contraste muy bien el bordado y tenemos las mangas y otros detalles también en amarillo entonces en lugar de haberse ido tal vez con un jersey rojo que hubiera sido también como muy cargado el blanco creo que es un lienzo perfecto para pues tal cual como una pared en donde justamente rotulan se vea el Oaxaca completo y de verdad que estoy igual con la boca abierta completamente de cómo ejecutaron este bordado los colores el degradado que hay ahí con el del rosa hacia el rojo los detalles en azul cómo están las letras cómo se ve ese efecto en 3D la verdad que está increíble una maravilla estrellas justamente que vienen aquí en el cuello también en la parte de atrás las estrellas azules que vimos también en la gorra y que van bajando por todo el centro donde están los botones los botones también amarillos entonces la verdad es que el color está perfectamente bien combinado sin que se sienta sobrecargado se ve muy bonito muy elegante las mangas como ya dije rojas tenemos una bandera de México otra vez del lado derecho bordado en azul también guerreros y las dos cintas aquí también con el azul y el amarillo siempre acompañando esos tres colores todo el uniforme de este lado ya nada más tenemos la bandera de mi hora con el azul y obviamente también las líneas ahí está la parte de atrás ya se las había mostrado y eso es todo obviamente ya con el número y todo se ve todavía mejor yo creo que no sé si en el estadio se los puedan poner ahí ya me avisarán y aquí también tenemos por la parte de adentro otra etiquetita de rótulos bautista ahí está justamente colaboración rótulos a bautista etla oaxaca una verdadera joya de verdad no pierden la oportunidad de hacerse de la gorra del jersey si pueden hacerlo en combo yo creo que mucho mejor pero por lo menos yo creo que la gorra si es una pieza histórica entonces vayan y échenle un ojo en newera.mx en la tienda de los guerreros es donde principalmente creo que lo pueden conseguir si no están en el estado o en la ciudad de oaxaca y una vez más muchas gracias a los guerreros por esto lo aprecio muchísimo y bueno espero que les haya gustado este episodio 170 y si llegaron hasta acá y fue así por favor dejen su like y también les recuerdo que se suscriban y activen las notificaciones si es que no lo han hecho si ya lo hicieron muchísimas gracias y si no que esperan es la oportunidad que tienen para que el algoritmo de youtube les esté avisando cada vez que yo subo contenido y a mí no saben el beneficio que me dan de verdad ese apoyo lo sigo semana a semana agradeciendo muchísimo este tipo de cosas que sucedieron ahorita de que el equipo directamente me hiciera llegar el uniforme la verdad es que es justamente gracias a ustedes gracias a ese apoyo que esta comunidad sigue creciendo sigue siendo importante y entonces voy a poder estar haciendo esto cada vez de más y mejor manera más veces y de mejor manera para ser muchísimo más claro y con este tipo de cosas que les puedo yo estar ya mostrando de primera mano para que si no lo tienen así al alcance o nadie les había platicado de que iba esto lo hayan podido ver aquí en este canal también muchísimas gracias a los que son miembros aquí siempre aparecen en los agradecimientos especiales además de otros beneficios que hay según el nivel entonces vayan y chequen eso ahí en el botón de unirse pueden revisar toda esa información con eso otra vez más y mejor contenido estoy en las redes sociales como Roy Barra ya lo saben Instagram TikTok ahí hay más contenido por ahí también me pueden escribir ahí siempre recibo muchos mensajes trato de contestar todo y lo más rápido posible y bueno ahora sí llegamos al final de este episodio cuídense mucho nos vemos el domingo y recuerden tápense el sol pónganse borra bye chau